Se llevó a cabo en horas de la tarde este miércoles en el auditorio Edgar Cote Gravino del Centro Popular Comercial una reunión entre la administración distrital con personeros de las instituciones educativas de Barranca Bermeja que desde hace una semana se encuentran en cese de actividades. El secretario de Educación, Omar Prada, entregó declaraciones de los puntos hablados en este encuentro. Presentamos todas las propuestas que los estudiantes tienen por cada una de las peticiones que ellos realizaron. Presentamos nuestra oferta institucional y frente a eso llegamos a algunas conclusiones en dos puntos importantes. Uno es transporte escolar y el otro el tema de alimentación que estamos revisando. Pero frente a infraestructura educativa es muy importante informarle a la comunidad barranqueña que estamos haciendo un gran trabajo y que desde el año anterior hemos hecho una inversión por más de 2.600 millones de pesos en infraestructura, mejoramiento de baterías de baños y en todo lo que es el acondicionamiento para el retorno a la presencialidad. El día lunes vamos a tener reunión nuevamente con los estudiantes a partir de las 8 de la mañana para terminar los demás puntos. Son nueve puntos que vamos a tocar con ellos dentro de sus peticiones y vamos a revisar para poder volver a la presencialidad. Necesitamos padres de familia que inviten a los jóvenes estudiantes a que hagamos una conciliación. Estamos dispuestos al diálogo para un retorno a la presencialidad clara y precisa para ellos. Con el fin de garantizar la escucha de los estudiantes en esta mesa de diálogo, la personería de Barranca Bermeja hizo presencia para hacer el respectivo acompañamiento y garantizar los derechos de los personeros. Tuvimos un gran avance en el tema de llegar a acuerdos específicos y puntuales. Se presentó un pliego de peticiones de manera general por parte de todos los personeros estudiantiles que hicieron parte en la reunión del día de hoy, donde se concertaron puntos entre los cuales se encuentra infraestructura, el PAE, el tema de la educación, transporte escolar. Leslie Ruiz, personera de la institución José Antonio Galán, aseguró que se han avanzado en algunos temas, pero que aún tienen puntos dentro de sus pliegos de peticiones que deben ser ampliados, mismos que se tocarán en la reunión del próximo lunes. Se intentaron dar los procesos que llevábamos a conocer, la comunicación que hubo entre los dos sectores, estudiantil y administrativo, fue un proceso llevado a menos, hasta el momento no se ha logrado dar fechas de las actividades que se tienen planteadas, pero ya se avanzó con el tema de la carnetización para los estudiantes en la parte del transporte. Hasta el momento seguimos dando a exponer el pliego de peticiones, ya que el día de hoy solo pudimos dar a conocer dos temas, que fue el transporte y la infraestructura. La parte del tema de la infraestructura fue algo que quedó a medias, entonces lo ideal para el día lunes, en toda la jornada que vamos a estar de reunión, es dar a conocer todo el tema de la inversión que se ha hecho a las instituciones públicas, ya que el año pasado se habían firmado acuerdos, afirmando también que los arquitectos ya estaban en investigación en las diferentes instituciones. Tras la propuesta por parte de la administración a los estudiantes de retornar a las aulas, no se llegó a un acuerdo, por lo tanto se mantienen en cese de actividades. A la reunión hizo presencia el alcalde distrital Alfonso Elhash.